Muy sabroso, señoras y señores, fue lo que pasó ayer con el lanzamiento de la nueva teleserie de TVN que protagoniza Mane Sweat y en el cual también actúa la señorita de primera pantalla, Begoña Masaure. Hoy es portada de las últimas noticias del diario La Cuarta, en fin. Todo fue porque los gráficos, o sea, los fotógrafos de los diarios y revistas quisieron hacer la maldad. Y como querían hacer la maldad le dijeron, Mane Sweat, ponte aquí. Así como, ponte tú, yo soy la Mane Sweat y tú eres Begoña, tú eres Begoña. Ya, por el color de pedo. Tú eres Begoña, no se miran ellas, no trabajan juntas, no comparten escenas, pero están en la misma teleserie. Tú eres Begoña, está posando por allá y los gráficos le dicen, yo, Mane Sweat, ponte aquí, ponte aquí. ¿Todo para qué? ¿Para qué? Para sacar una foto con ella atrás, así. ¡No! Y de repente, Mane Sweat se da cuenta. Oye, pero en la cuarta sale. Sí, en realidad, ¿para qué estuvo tanto ya? A ver, sí. No, vamos a dar esta cuarta. Ya, Mane Sweat. Está sobreactuando, mejor muerto. Mane Sweat, esta es la foto. Mane Sweat se da cuenta y le dice a los gráficos, ahí está Begoña. ¡Me querí! Y ahí está, me estáis tomando el pelo, son unos taratarataratarata y se va. Se pula, muentes internas que están en todos lados aseguran que Mane Sweat habría terminado todo lo que es a los ya. ¿Qué más aguanta? Oye, lo que pasa es que esta historia, yo la voy a contar, la voy a contar enterita. No, 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 no. Porque hay una parte que no se puede contar de tan terrible que es. A ver, es verdad. Pero la historia es más o menos así. Era el cumpleaños de Mane Sweat. Ya. ¿El cumpleaños? El año pasado, el 2010 fue. Ya. Era su casa, esta que tienen por ahí en el barrio de Ñuñuva, ¿no es cierto? Casada con Felipe. Reacondicionada. Casada, por supuesto. Estaban celebrando, papá, papá, tu amigo, tal, 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 no sé qué. Y de repente, Mane Sweat, como que le empieza a tutito. Ya. Ay, lo he pasado tan bien, chiquito. Lo peor. Antes de eso, antes de eso les voy a contar un detalle. Ya, ya. Va adentro y saca unos zapatos hermosos, de encaje, una cosa preciosa. Y dice, amiga, miguña, te quiero regalar estos zapatos, le dice. La Mane. Porque te quiero tanto y no sé qué. ¿Quieres negro? No, pues yo creo que era negro. Yo creo que era negro. Ya. Bueno, la Mane Sweat le da tutito, se va a acostar. Ya. Y de repente, se había acabado la fiesta ya. Ya no había. Y escucho los ruidos. Escucho los ruidos. Vamos a ir al baño. Le dice, ah, tut, 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 tut. Va al baño. Llega al living, se asoma. ¿Y eran ruidos? Y lo que ve. Oh, yes. Oh, my God. Le cambia la vida por mucho tiempo. Porque lo que ve es. ¿Qué ve? A su marido con su amiga. Oh. Con los zapatos. Tomando desayuno. En el sillón. A lo mejor Begoña Basauri pensó que los zapatos venían con el marido de regalo. Yo creo que sí. Porque lo que estaba haciendo Begoña Basauri es justamente... A lo mejor estaba haciendo pilates. Perdóname. Dígame. En su propia casa. En su día de su cumpleaños. Con su marido. En su sillón. Haciendo el amor con... Con el marido con el marido de su amiga. Eso es. Cara dura. Ahora, hace poquitos días, perdón, hace poquito, en la Mane Suet, como parte de promoción de esta teleserie de Televisión Nacional, ella aparece en la portada de la revista Caras. Y en esa portada relata lo que les estoy contando, no con tantos detalles, por si no. No, no, no. Yo soy más avanzante ahora en la Mane Suet. ¿Da nombres? Y ella da nombre. Sí. Dice que Begoña Basauri es la culpable de su... Lo dice la revista Caras. Lo dice la revista Caras. Begoña Basauri también. Alejandra. Ella dice, bueno, si la que la contó... Déjalo ahí. Déjalo ahí. La historia es más sabrosa lo que pasó ayer. Porque Mane Suet tuvo que vivir el momento incómodo con la que era su amiga y se quedó con su marido y sus zapatos. Alejandra tiene más detalles porque la historia es que no es otro ribete. La otra parte no la quiero complicar. Pero la vamos a presionar para que cuente verdaderamente esta historia. Si usted en su casa quiere entender, ¿por qué Mane Suet no quiere compartir ni sacarse una foto con Begoña Basauri con justa razón, con esa pérfida mujer? Se lo va a contar Alejandra al regreso de esta pausa.